Intervenciones urbanas dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo continúa apoyando el trabajo de organizaciones de voluntarios que trabajan por la sociedad. El pasado 26 de julio, el programa de intervenciones urbanas anunció a los ganadores del concurso para organizaciones sin fines de lucro, con proyectos sociales para animales, dentro del área de innovación social y tecnología de este programa. La mañana de este jueves, el presidente del Estado, Evo Morales, y la ministra Mariana Prado, presentaron a los mismos. Estamos hoy día anunciando a los ganadores de la ciudad de La Paz en la categoría de cuidado animal. Son cuatro instituciones de la ciudad que han resultado ganadoras de esta convocatoria. Efectivamente son 150 postulaciones que hemos recibido dentro del programa y nos complace el poder apoyar a estas instituciones que hacen una labor tan linda. Para respetar en la familia, pues hay que respetar estos animales domésticos que tenemos en la casa. Ese entendí perfectamente, una excelente iniciativa. Y por eso aquí se organizan voluntariamente en familia, en grupos voluntarios, especialmente jóvenes. Les felicito, decidimos cómo acompañar esas grandes iniciativas que tienen los hombres o mujeres de las ciudades con esos pequeños programas llamados Interreflexiones Urbanas. Qué bueno sería también que ustedes nos propongan, propongan cómo podemos mejorar esta clase de programas. Es lo que hacemos, escuchamos y convertir algunas comunicaciones en programas, y algunas inclusive en políticas, en programas para poder cuidar a nuestros animalitos. Las autoridades informaron que dentro de los proyectos que ganaron el concurso se encuentran cuatro organizaciones de La Paz, una de Santa Cruz y una de Potosí. Las organizaciones sin fines de lucro en ayuda de los animales agradecieron este apoyo por parte del gobierno. Hemos ganado justamente uno de los premios que es de Organizaciones Sin Fines de Lucro por todo un recorrido que tenemos de ayuda animal. Este año cumplimos 10 años de un trabajo voluntario a favor de los animales. Es un incentivo más para que realmente nosotros sepamos que estamos yendo por buen camino, y queremos que la gente participe en todas nuestras acciones. Agradecemos de sobremanera a la ministra Mariana Prado también, quien es la gestora de todo lo que es intervenciones urbanas, al presidente, al vicepresidente de Bolivia, Es importante, nos ayuda a poder generar proyectos nuevos que nos van a ayudar a financiar nuestra actividad. En ese sentido es importante. Obviamente no es lo que un refugio necesita, un refugio necesita mucho más, pero somos muy agradecidos por todo lo que recibimos. Para nosotros realmente es un premio, para nosotros es un verdadero incentivo, es un reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo durante tantos años. Es realmente, le agradecemos al señor presidente, agradecemos a la ministra de Planificación, este concurso de innovaciones urbanas, que realmente nos motiva a seguir trabajando. Hasta la fecha hemos trabajado con nuestros propios recursos, nuestro sacrificio, sacrificando muchas cosas, inclusive hasta la familia, pero este es un premio que realmente valoramos y agradecemos. Los voluntarios de las organizaciones sin fines de lucro que cuidan a los animales, piden que la población pueda tener una tenencia responsable de ellos. Entonces un perrito es parte de la familia, un perrito necesita amor, necesita cariño, necesita afecto, necesita atención. Seamos compasivos con los animales, que los cuidemos, que son seres sintientes y que veámoslos como nuestros compañeros, ya sean nuestros compañeros domésticos, también ampliemos nuestra compasión a otras especies, como los animales de consumo, los animales silvestres, animales de trabajo, ampliemos nuestra compasión a todos esos círculos.